Para esta clase lo que vamos a ver es la diferencia entre asignar una variable y la diferencia entre cómo actualizar una variable Bien, para eso vamos aquí, en los videos anteriores ustedes tenían la estructura de un proyecto original, o sea un proyecto de C++ Teníamos las librerías que se usaba con el include, el namespace, etc. y teníamos un método principal main Que más adelante obviamente lo van a entender mejor, lo que sí, aquí en esta parte donde está comentado, ahí vamos a hacer nuestro código Bueno, y al final un sistema pausa para que haga una pausa en la ejecución Ctrl A y Ctrl C, vamos a hacer Ctrl A, copiamos esta estructura principal que tenemos aquí Aquí yo voy a cerrar esto que tengo abierto, no guardar, aquí En sort file, abran un nuevo archivo y copian la estructura de un proyecto de C++, que veníamos tomando en el curso Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es, bueno primero guardar, Ctrl S Bien, aquí en la carpetita verde que ven ahí al lado de la roja, hagan clic Yo me voy a crear una carpeta, bueno acá me estaba creando una carpeta, yo lo voy a borrar Yo acá me voy a crear, ¿cómo se crea una carpeta? Con la parte ahí al lado del verde, de la flechita verde, hay uno que dice no va a crear carpeta Y esta carpeta la vamos a llamar como ustedes quieran, yo la voy a llamar clase 4 Ingresen a la carpeta y acá en un title, un title 3, pónganle el nombre que quieran En este caso le vamos a llamar a esto, le vamos a poner uno Y lo voy a llamar asignar-actualizar-variables Ese es el tema de este video Tienen que entender bien la diferencia entre asignar y actualizar una variable Porque la actualización y la asignación son prácticamente, se parecen, pero son cosas diferentes Bueno, empecemos con nuestro código acá Acá va mi código, borra y comentariase, no me interesa ese código Y aquí vamos a empezar a crear Bueno, nosotros decíamos en los videos anteriores que una variable prácticamente es un contenedor Imagínense una cajita, ahí vamos a hacerlo de otro color Una cajita donde yo guardaba un valor El valor este de azul, le hagan de cuenta que ese 3 está en una pelotita Esa pelotita la deposito acá adentro Y esta cajita es una variable La cajita tiene que tener un nombre Por ejemplo, a veces le llamamos num Le llamamos promedio Le llamamos equi Le llamamos máximo Le llamamos mínimo Primo O el nombre va a depender de lo que ustedes estén guardando Si es de 3 es un número cualquiera Bueno, lo puedo poner que se llame num O número O num Nume Si este de 3 representa capaz la calificación de un alumno No se llamaría num Yo le pondría nota Entonces, la cajita El nombre de la cajita De la variable va a tener el nombre de lo que guarda Si está guardando Si este es capaz el precio de un producto Se vaya a la variable Obviamente se tiene que llamar precio Todo en minúscula Nombre de las variables Bien Ahora Miren Miren lo que tenemos Por un lado Tenemos la variable Por el otro lado Tenemos el valor que se va a guardar Y por otro lado Tenemos esta flechita Que indica que yo Este 3 Lo voy a depositar acá dentro de la cajita Esta flechita Es la asignación ¿Si? Asignar Significa O asignación Bien En C++ ¿Cómo lo hacen esto? ¿Si? Primero En C++ Lo que van a hacer es definir la cajita Van a crear aquí la cajita Luego Esta flechita que ven aquí Lo van a hacer con el igual Y aquí en la parte derecha Va el valor Que es prácticamente Poner este valor acá Este 3 ¿Si? Bueno Entonces para crear la cajita Primero decimos Yo voy a crear una cajita Para un número Por ejemplo ¿Si? Entonces va a hacer int Espacio Y el nombre de la cajita ¿Cómo crees que se llame Ese contenedor que vas a crear? Y le podemos poner Número El profesor dijo Número Núm Núme Algunos le llaman n ¿Si? La idea es que se entienda Digamos El nombre Es representativo O sea Si guardas el promedio Se inquietamos promedio Es para que ustedes se den cuenta El día de mañana Vengan y lean su código Y digan Ah esta n era el número Si pongo n No se entiende que era el número Pero si pongo n Ah mira es un número Si vengo y la cajita Se llama suma Ah la cajita es suma Si vengo y la cajita Se llama primo Entonces prácticamente Este contenedor Guarda un número primo ¿Si entiende? No es lo mismo que pone X Y Z G H Se entiende como nombre de variable Si vos venías el día de mañana Y le pusiste la variable Nombre G No vas a ver que es la G ¿Si? Entonces lo recomendable Es que las variables tengan un nombre De acuerdo a lo que van a guardar En este caso yo quiero guardar O depositar un número Por lo tanto La cajita va a ser de tipo entero Y el nombre de la cajita El nombre de la variable Se va a llamar por ejemplo Número Este nombre Ustedes le pueden dar el nombre Que ustedes quieran Lo recomendable es que sea representativo A lo que se guarda ¿Estamos de acuerdo? Y no me pongan así Número Espacio Primo Eso está mal ¿Si? El nombre de la variable va todo junto ¿No? Con espacio Si no quieren poner un espacio Se pone por ejemplo Un guión bajo O si no Todo junto La segunda palabra Que es primo Puedo poner la P grande ¿Si? Entonces Tengo dos palabras En una sola De esta manera ¿Se entiende? Pueden llamarlo como quieran ¿Si? Pero no pongan espacio Porque si no ya esto Como no se entiende ¿Si? Y además estaría mal Ahora si Entonces creo la variable De número Hasta ahí yo ya me imagino Que he creado una cajita Esa cajita Que se llama obviamente Número Número Y es de tipo Int ¿Qué me falta? La asignación La flechita Que empieza a la derecha Hacia la izquierda La asignación es prácticamente La igual ¿Si? Ahora ¿Aca que va? Y bueno El valor que vas a guardar Que no era el valor Que se iba a depositar acá El valor Acá tiene que ir El valor Que van a guardar En este caso Voy a guardar Por ejemplo Un 10 ¿Si? O le pongamos A ver Si Le pongamos un 10 Ahí está Perfecto Punto y coma Eso es asignar ¿Si? Y obviamente Para mostrar esto Hacemos un code Code Y apuntamos Menos menos Y luego ponemos Un string Que podemos poner El número Es dos puntos Luego de esto Menos menos En el número La variable Imprimir la variable El número Menos menos Y terminamos La ejecución de la línea Con un salto de línea En el ¿Si? En el ¿Si? Guardamos los cambios No se olviden Se activa su antivirus ¿Si? Porque si no Le deja crear carpeta O no deja ejecutar esto Desactiven un rato El antivirus Para que lo deje continuar Vamos aquí A este botón O si no Acá en ejecut Sería Compile y room ¿Si? Este es de los tres colores Juntos Ejecutemos Tiene que salir Pantalla negra Y obviamente Vemos la variable Bien Yo sé que esa variable Obviamente En ese instante de tiempo Vale 10 Por eso cuando Acá la asigno En línea 12 Vale 10 Luego se imprime Obviamente van a imprimir Un 10 Eso es asignar Pero ¿Qué pasa? Una variable va cambiando De valor a lo largo De ejecución del programa ¿Si? De acá arriba Siempre se lee El código de arriba Hasta abajo ¿Si? Entonces acá yo tengo Línea 12 Todo lo que esté dentro Del main ¿No? Obviamente Acá La variable Y la imprimo La variable ¿Qué pasa el día de mañana? Che me dicen Che ahora tenemos Que cambiar el sistema Y tenemos que cambiar Esa variable Ya no vale 10 Ya no va a valer 10 Bien Tenemos que cambiar En la página Que ya no vale 10 Tiene que mostrar un 20 Y entonces Decimos ¿Y qué hago? ¿Me vuelvo a crear Número? Uno Sería Me vuelvo a crear Número Y la asigno 20 U otra Sería Crearlo nuevamente ¿No? U otra Utilizo La cajita Que tenía anteriormente Y le cambio Y la asigno Solamente 20 ¿Si? Si ustedes ponen Así como estoy poniendo Esto va a dar un error ¿Si? Porque guarden los cambios Control S Esto Duplicate Ah Declarada ¿Si? Declarada aquí Redeclarada O sea No pueden Hacer dos veces Lo mismo O sea Una cajita Si la crean Ya está creada En la línea 12 Para de aquí De la línea 12 Para abajo Esa cajita ya existe Lo que si Le estoy asignando Apenas se crea Un valor 10 Entonces Si el profe me dice Cambia la 20 Bien No tenés que crear De vuelta la cajita Directamente Pongan el nombre De la cajita Y el valor Que quieren asignar Bien Le estoy asignando Un 20 Y luego voy a imprimir Porque me gustaría ver En la línea 16 A ver cuánto vale Ahora realmente Número Valdrá 10 O valdrá 20 ¿Sí? Guardemos la ejecución Ejecutemos aquí De vuelta Y ahí como ven El último code Que imprime La variable Imprime 20 ¿Estamos bien? Y ese es el concepto De una variable Se crea con un valor Cualquiera Y luego a lo largo De la ejecución Como en este caso Puede ir Modificándose Antevalía 10 Ahora le sacamos el 10 Ahora se va a aplastar Y va a valer 20 ¿Sí? ¿Y qué tal si Dicen el día de mañana Che mira Quiero hacer esto A número Le asigno 60 ¿Cuánto va a valer Cuando se imprime Este code Que es el último Que está en la línea De código ¿Cuánto creen Que van a imprimir ahí? Un 60 Eso es lo último Que imprime Siempre Va a ir El último valor ¿Se entiende? Eso es asignar Entonces se crea Con un valor cualquiera Acá podría haber puesto 3 Cualquier número Pero yo sé que al final Va a valer 20 Porque aquí He puesto un 60 Va a valer 60 Porque acá puse 60 ¿Estamos de acuerdo? Entonces con los codes Ustedes pueden ir viendo Cómo va variando Su Su variable A lo largo del tiempo A lo largo de la línea De código Bien Eso es asignar O sea cambiar la variable Por otro valor ¿Se dan cuenta? Bien ¿Y cómo lo cambio? El profe dijo No lo crees de vuelta Usa la cajita Y asignarle valor Si o sea sería La cajita Le asigno el valor Cajita Le asigno el valor ¿Se entiende? Ahora ¿Qué pasa? Acá los creaste Con un valor inicial Lo están viendo ¿No? 3 Bien Pero Hay veces Que nosotros Los programadores No necesitamos Un valor inicial ¿Qué tal si lo anunciaron No te dicen Que valor inicia? Bueno Borrale Y es solamente Con que pongan Int Y el nombre de la cajita Ustedes ya tienen que imaginarse Que han creado una cajita Que obviamente se llama Número ¿Pero qué tiene en su interior? ¿Tiene algo? ¿Tendría algo en esta línea? ¿O está vacía? ¿Qué dice? Hace rato obviamente Si tenía igual a 3 Tenía un 3 adentro ¿Ahora qué pasa? Y está vacía Y bien ¿Se puede crear así profe Una cajita vacía? Y sí No hay problema Porque ustedes pueden crear la cajita Y decir Che En la línea 15 Recién le voy a dar 20 En la línea 17 Recién le voy a dar 60 ¿Se entiende? Porque a veces Ustedes pueden comprar Por ejemplo No sé Se compran un kilo de arroz Y no lo usan al momento Entonces Capaz que lo guardan Ahí está el kilo de arroz Y después lo van usando ¿Se entiende? Después a lo largo de esta semana A la otra semana Recién lo van usando Esto es lo mismo ¿Sí? Se puede crear ya sea Con un valor inicial Asignando el valor que quieran ¿Sí? O No asignándole nada La idea es que esté creada Por lo menos Ahora si ustedes miren No lo han creado Y quieren ejecutar la aplicación Esto le va a decir acá Un error Número watch No declarado O sea No existe esa variable Vos querés imprimir La variable de número Pero nunca se creó ¿Se entiende? Es como decir Querés usar el arroz Pero nunca lo compraste ¿Se entiende? Por lo menos tiene que estar creado Ya sea vacío O con un valor inicial Y luego ese valor Se va cambiando A lo largo de ejecución Del programa ¿Bien? Se va cambiando Ahora Está bien Eso sí lo entiendo De asignación Y puede ser con cualquier variable No solamente una variable entera Puede ser con variable boolean Puede ser con string Con char ¿Sí? Puede ser con cualquier tipo Un tipo float también Es válido Sí se puede Ahora miren Eso es asignar Y ya lo vimos ahí Sí lo voy a poner Asignar variables Pero qué tal Si te dicen El día de mañana Actualizar Actualizar No es el proceso Que yo diga Este 60 Lo guardo directamente En número Eso es guardar Lo estás guardando directamente Aplastando el valor Que tenía anteriormente Si la variable El actualizar Va de la siguiente manera Imagínense un precio Del supermercado No sé Me voy a crear una variable float Que es dinero Que sea de tipo dinero Porque puede ser con coma ¿Sí? No sé El precio El precio de la harina Ahí está Precio de la harina Pónganle que la harina Antes de toda esta inflación Todo esto Valía capaz que 200 pesos Tenía un valor inicial ¿Viste? En la página del supermercado Valía 200 Cuando ustedes querían imprimir Solamente se dio un code Si mostraron la información Digo el precio De la harina Precio De la harina Es Dos puntos Y vamos a hacer menos menos Y vamos a imprimir la variable Obviamente precio Control espacio Y aparece el nombre De la variable Mire Porque antes la creé Así que aparece Control espacio Es para autocompletar Mire Pongo pre Control espacio Y ahí me aparecen dos opciones Bueno obviamente Es la que dice Float precio harina Ahí se autocompleta ¿Sí? Pueden usar ese truquito también Y punto y coma Siempre al final Miren De esa manera Ejecuten la aplicación Y obviamente van a ver El precio de la harina Que en este caso Son 200 Si quieren agregar El signo de peso Antes del precio de la harina Lo pueden hacer En el string que tienen A la izquierda Que es este ¿Vieron? Antes que termine el string No fuera del string ¿Se entiende? Adentro del string Con un texto Voy a agregar El signo peso Ya queda mejor ¿Sí? Acá si les sale este error In run Una existe status Eso es prácticamente Porque está corriendo La pantalla negra Cierren la pantalla negra Y vuelven a ejecutar La aplicación Perfecto Ahí está 200 pesos Imagínense que al principio De todo Esto valía 200 ¿Sí? Pero después te dicen Che mira Mañana lo vamos a subir 100 pesos más La harina Ah bien Listo El profe ya me enseñó Que yo digo Tengo la cajita creada Así con un valor Puede ser cualquiera Y ahora dicen Vale 200 Entonces yo haría Precio de harina Control espacio Directamente le asigno Un valor 300 ¿Sí? Ahora vale 300 Luego podríamos hacer Un code de vuelta Copio esta línea La pregan abajo E impriman de vuelta La variable de precio de harina Para que ustedes vean Cerramos la pantalla negra Porque ahí aparece Incutemos la aplicación Y ahí tenemos ¿Sí? Está bien 300 en la página web En la aplicación Funciona ¿Sí? Ahora Eh Ah sí Si ustedes dicen Día mañana Cambiarlo a 500 Bueno van a hacer lo mismo Y lo van a cambiar A 500 Pero lo único Que están haciendo Ahí es un proceso De asignar Nomás ¿Sí? Entonces como que Todo esto Se Eh Son valores fijos Si yo me fijo Acá vale 300 Si yo fijo Acá vale 200 ¿Y qué tal Si te dicen El día de mañana Che aumentar un 20% Del valor original De la harina Sería un 20% De aquí Si lo tengo que sumar Al precio actual ¿Sí? Ahí hay que hacer ya cálculos ¿Sí? Pero qué tal Si te dicen eso Bueno ya Ya no podía hacer esto ¿Se entiende? Porque el 200 Ya lo perdieron Acá ya vale 300 ¿Sí? Entonces ahí Un cálculo ya Para actualizar O sacar un porcentaje Ya como que no me sirve mucho Lo que sí Para actualizar Es re fácil Miren Es así Para la parte izquierda Hagan el igual La asignación Para la parte izquierda Tiene que ir a una variable Y para la parte derecha Ya sea aquí al principio O acá No importa Tiene que estar la misma variable Y acá Acompañada de operaciones aritméticas Suma Resta Multiplicación La división Lo que quieran ¿Sí? Con un valor ¿Estamos de acuerdo? De esa manera Ustedes se van a dar cuenta Que dice Que a la variable Le asigno La variable Parece tonto Pero bueno Es la variable Le asigno variable No tiene sentido ahí ¿Viste? Pero sí lo que le da sentido Es esta parte Esto va a hacer Que se sume Un valor O se reste Un valor Se multiplique Un valor O se lo divida O se le saque La raíz ¿Sí? Y eso Se lo va a actualizar A la variable B El resultado Que de todo esto Y esto va a dar un resultado ¿Dónde se está guardando? Miren Aquí estoy usando La variable B Con un cálculo Eso me genera una R Ese resultado ¿Dónde lo vas a guardar? Y lo estoy guardando En la misma variable ¿Sí? Ahí están haciendo Una actualización Miren Lo hagamos sencillo Acá tengo Un precio De la harina Ahora me dicen Che hay que subirlo 100 pesos más Nada más ¿Sí? Imagínate que no vale 200 Dice subirlo 100 pesos Entonces obviamente Va a valer 300 ¿No? O te dice Subirlo 50 pesos Ah bien ¿Cómo haría yo eso? Ve Hago el igual Y hacemos Al precio de la harina Que yo tengo Le sumaría 50 O sea que tome El precio anterior Y le sume solamente 50 pesos ¿Sí? Pero ¿Dónde van a guardar El resultado? Y esto mira Si el precio es float Más 50 Obviamente ya da float ¿Sí? Por defecto ¿Número? ¿Puedes dar con coma? Sí Porque este es dinero Y más 50 Bueno Todo es dinero Así que puede dar con coma ¿Dónde lo puedo guardar ¿Dónde lo puedo guardar? Y bueno El profe me dijo Que yo puedo crear La variable que quiera Entonces me crearía Un precio Harina Nuevo ¿Sí? Me crearía Otro precio de harina Nuevo Y ahí guardo el resultado ¿Sí? Y esto obviamente Lo van a imprimir De acá abajo Hasta ahí está perfecto Va a dar 250 Precio de harina Me falta un punto y coma Acá arriba ¿No? La ejecución de salida Después del cálculo Después del 50 Miren Ahí están los 250 Que esperaban Solamente agarré el valor anterior Y se le actualicé En 50 pesos más ¿Bien? O sea Siempre se va a actualizar Por más que la harina Valía 100 El código ya está preparado Para que le actualice En 50 pesos más ¿Sí? Así que no me interesa Ya el precio del producto Solo me interesa En cuánto lo estoy aumentando ¿Sí? O puede ser una resta también De cuánto le estoy restando ¿Pero dónde están guardando El resultado de esto? Miren Están tomando el precio De la harina anterior Más un valor 50 ¿Dónde se guarda Esto? ¿Dónde están guardando? En una variable Otra cajita Pero es otra cajita No es el precio de la harina Es otra cajita Que yo me creé Para mostrar el precio Nuevo en la harina Entonces Si a vos te piden El día de mañana Che ahora El valor que tenía ahí El precio nuevo Hay que actualizarlo En 100 pesos más ¿Cómo harían eso? Entonces Copiaría la misma línea Copio acá Lo pego Y digo Bueno Voy a tomar el precio De la harina nuevo Más Y 100 pesos más Y voy a guardar En una cajita Que ahora se llama El nuevo 2 ¿Sí? Obviamente va a dar Porque acá valía 250 Se guarda aquí Se imprime Va a tomar 150 más 100 ¿Cuánto sería? 250 Y se guarda En otra variable Fíjense cuánta variable Han creado ¿No? Ya creamos 2 Para solamente Para mostrar Un precio actualizado ¿Sí? Y ahí está Obviamente me va a dar El cálculo ¿Sí? Pero ¿Qué tal si hacemos esto? Miren Empecemos de acá Tengo un precio de harina El que sea Puede estar en 0 Puede estar en 100 Lo que sea En la siguiente línea Digo Voy a actualizar esta variable Porque la harina Va a subir 50 pesos más Entonces Después de la asignación Digo Agarro el precio de la harina Y le sumo Le resto Le divido Lo multiplico En este caso Le voy a sumar 50 pesos más Al valor que tenía No me interesa cuánto tenía Pero le voy a sumar 50 pesos más El resultado No lo voy a guardar En una variable Distinta Sino que digo Che Pero estamos hablando Que la harina se actualizó De precio Entonces Esta cajita Tiene que actualizarse Por lo tanto Aquí A la izquierda Pongan la misma variable ¿Sí? De esto Si lo ponen así Están diciendo Que en la cajita Precio harina Le voy a guardar Lo que tenía Anteriormente Precio harina Que no me interesa Cuál sea Pero Sumado a un valor 50 Y acá lo mismo Entonces ¿Qué van a imprimir? Sería directamente La única variable Que tenía Precio De la harina ¿Sí? La siguiente Que acá creamos Un precio nuevo Entonces acá digo Che voy a tomar El precio de la harina Que es la variable La que tenía No sé cuánto Se habrá calculado acá Sí en esta línea Pero es el último valor Ya tomo Esa variable Digo Le voy a sumar 100 pesos Ese resultado ¿Dónde lo voy a guardar? Y che Cristian No lo guardé En una variable Diferente Al vicio Vas a crear Otra variable Como se actualiza La variable Digo Che a esa cajita Hay que actualizarla Para actualizarla Es decir Uso la cajita Le sumo Le resto Lo multiplico Y el resultado Lo guardo Sobre la misma cajita Utilizada De esa manera Estarían haciendo Una actualización Y esto se le hace Al precio de la harina Le asigno Lo que tenía Anteriormente El precio de la harina O sea ya calculado Más un valor de 100 Y este precio de harina Ahora sí Lo podrían imprimir Y daría Prácticamente lo mismo Terminamos la ejecución De esto Ejecutemos de vuelta La aplicación Y ahí estaría Bien Está perfecto Bien Ahora Hay veces que te dicen Che no No Ponele que la harina Valía 200 Y acá le voy a restar Si Esta es una actualización Pero restando Ve Ahora Si antes valía 200 Le sumé 50 Y ahora Este le resté 100 Al precio que teníamos De los 150 Si le resta 100 Queda en 150 Ahora ¿Qué pasa si la harina Ponía un valor inicial De 500 Si Cambio el precio de la harina Y estos cálculos Ya se ejecutan solo Ahí está Tenía 500 Le sumé 50 Y le resté 100 ¿Vieron? O sea Ya ni me interesa El valor que tenía acá Digamos Acá cambio el valor De la harina Y esto Como ya está Programado Para que se aumente En 50 Y se reste 100 Actualiza la variable Para actualizar La variable Va a la parte izquierda De la igual Y a la parte derecha Pero profe Siempre tiene que ir pegado Al igual Las dos Las mismas variables Y no Como es suma Vos le podrías poner 50 Más Estarías haciendo lo mismo Más la variable Y está bien Porque está a la izquierda A la derecha Estamos actualizando Ejecutamos la aplicación Y tiene que dar Prácticamente Lo mismo Ahí está ¿Vieron? Eso lo usamos Mucho nosotros En el tema De acumulador Contador Que ya la vamos a ver Más adelante ¿Sí? Usamos mucho La actualización A la variable Le asigno La variable Más o menos Algo O dividido Algo ¿Sí? Entonces Usan Miren la diferencia Usamos una sola variable Que se va actualizando A lo largo del programa ¿Sí? Fíjense la diferencia Entre asignar ¿No? Asignar es Yo le puedo asignar 20 Chao O si no Acá me puedo crear Una variable entera Que se llame B Y esta variable B Tenga un 99 Yo digo Che a número Acá número No le asigné 60 Asignar lo que vale B ¿Se puede hacer eso? Sí Estás asignando Nada más A esta variable Le hago una copia De lo que tiene B ¿Sí? Pero la actualización Es diferente Tomen una cajita Y digan Que le van a asignar Lo que tiene la cajita Más o menos O dividido O lo que quieran ¿Se entiende? Como aquí De esa manera Ustedes están usando Una sola variable ¿Sí? Lo pueden hacer Con variables Generalmente Se lo usamos mucho Para Para números ¿Sí? Int Float También para string Porque Aunque sea con string Son textos No se van a ir sumando ¿Viste? Los textos No lo van a sumar Pero sí lo van a concatenar Concatenar es unir cosas Van a unir un texto Más otro texto Y más otro texto ¿Sí? Pero bueno Esa es la diferencia ¿Sí? Asignar Y entre Actualizar ¿Sí?